...y nuestra alianza a celebrar la jornada mundial de la vida consagrada. ...en tu templo santo por el brillo de estos tibios, puedan llegar felizmente... ...y nuestra alianza a celebrar la jornada mundial de la jornada mundial de la jornada mundial de la jornada mundial de la jornada mundial. ...y nuestra alianza a celebrar la jornada mundial de la jornada mundial de la jornada mundial de la jornada mundial. ...y nuestra alianza a celebrar la jornada mundial de 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 la jornada mundial Amén.